Aunque esté atento de vivir mi luz Todos mis recuerdos siempre te amanecerán Aunque el viento me entregar y el cielo suyo Te miraré desde mi lugar Luminosa mi maría, alma venía ante el cielo Y el océano vacío, sueño con tener el día En que tú iba a salir, vivir y fuera del cielo del mar Bajo nubes de oscuro, colores de todo el mar Solo un en el que bajando ibas tú Y mi cuerpo solo estremeció, eso no se tira Tristeza y desacintió mi corazón Aunque el viento me sienta un poco el dolor Porque sobretodo si anidado estás tú Pero no dirás que hay de así como tú Yo te miraré desde mi lugar Ahora no comprendo, resulta imposible Que mi vida pueda unirse a la tuya Aunque ni te cuide, mente mi voces Cuide, mi vino, otras escúchate Luka, esa noche en este pago Escuche unas voces que me resultan A familiares, mi semanas me quitan A una asesinaré, niños Cantaré, cantaré, majuépa Cantaré, cantaré, cantaré Mi corazón te daré Aunque ya no me podras escuchar Luka, dejare de cantar yo, haraki Y no hay por mis días Que lo que soy Mi corazón siempre te lo vi Aunque esté alto de mi luz Todos mis recuerdos siempre te va a crecerá Si algún día se unen el cielo y el mar De ese día, mira, cómo estarás La, 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 la Si algún día se unen el cielo No hay por mis días Lo que sea O buscadaré No hay por mis días Gracias.